Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la alianza pequeña mini JA Se me estaba olvidando grabar la primera pelea chavos, en esta ocasión me toco el camino 9 Estábamos enfrentándonos contra PHDX, una alianza que tiene unos cuantos conocidos en esa alianza también Y bueno, me toco el camino 9 como les mencioné, tenía que bajarme esa Elsa El único miedo que yo tenía al enfrentarme a esta Elsa al inicio Era que tuviera suicidas activas, por eso es que me mandé con full trinidad de fantasma ya que no la banearon Y bueno, tenía muchísimo pero muchísimo tiempo que no lo utilizaba Aquí me preocupé chavos porque no cargaba la pelea y yo así de que no puede ser, ya la terminé No puede ser, por favor carga, carga, carga Y hasta que por fin se quitó el signo ese de pérdida de conexión y pues terminó cargando la pelea Y bueno chavos, antes de continuar, les recuerdo chavos que pues si todavía no le han dado like Pues denle like a este video por favor, suscríbanse si no se han suscrito Y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video Y pues ahora sí, continuemos con la siguiente pelea En la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a un Havok en el siguiente nodo ¿Se acuerdan que este nodo es común que pongan a Havok? Y bueno, por lo general siempre mando yo Warlock pero como no nos banearon a fantasma Pues obviamente fantasma es una muy buena opción Aquí no me reaccionó, me paniqué y yo así de que no puede ser ¿Cómo es que me agarró ese golpe fuerte? Y yo así de que no, 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 me está stackeando las plasmas Aquí le dice golpe débil Entonces aquí justamente consiguió la plasma número 10 Se detonó el daño y no me hizo nada de daño Porque pues tenía yo la sinergia de HUD activa Entonces, uff, vaya que nos salvamos en esa pelea Yo creo que de tanto no, tanto tiempo que no hemos utilizado a fantasma Andamos un poco rostis, ¿no? Y bueno, en la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a este Nick Fury, ¿ok? Este pequeño spoiler ya se lo había dado, me terminé muriendo Yo creo que al final es una mala opción Porque, bueno, recuerden que cuando Nick Fury tiene más de 4 cargas kinéticas Ya no permite que el enemigo falle ¿Ok? Aquí conseguí 3 barras de poder El daño que estaba yo haciendo era muy, muy pero muy alto Entonces, terminé consiguiendo mi especial 3 Y aquí es donde todo se complicó, ¿ok? Ya vieron que la primera vida lo bajé sin problemas Pero aquí, vean, tiene 5 cargas kinéticas Lo cual no me va a permitir fallar Entonces, aquí nada más le di un golpe Cargué 7 y aquí fue mi error, chavos Le hice full combo con fantasma Y le cargué 15 Recuerden que cuando consigue 15 cargas Se vuelve imbloqueable Debí de haberle hecho solamente un golpe Esperar y sí podía bajarlo Pero, ¡ah! Pequeño error que al final me costó La primera muerte de la temporada En la alianza pequeña Y yo así de que no puede ser No puede ser Y bueno, aquí ya nada más terminé liquidando Cargué mi especial 2 Y se murió ese Nick Fury Obviamente, no recomiendo fantasma Contra este Nick Fury en este nodo Yo siempre prefiero mandar Ya sea a Arcángel o a Omega Red Pero en esta ocasión dije Bueno, vamos a mandarlo Así me facilitaba un poco la asignación No tenía que pensarle tanto Pero pues al final me jugó en mi contra Y pues sí, me terminé muriendo Y ahora contra este Hulk Ragnarok, chavos Pues nada más era cuestión de conseguir Dos barras de poder Y listo Por cierto, les comento El nodo global que nos puso el enemigo En este grupo Es el de armadura imparable Recuerden que este nodo es incluso más difícil Que el de Mystic Dispersion, ¿ok? Bueno En la siguiente pelea teníamos que bajarnos A este Darkhawk Este Darkhawk Sí fue un poco larga la pelea Estaba intentando conseguir la crueldad Pero no la conseguí Entonces ya que derribamos al Darkhawk Pues recuerden que él activa su escudo Que pues lo protege del daño prácticamente ¿Vieron? El segundo especial comparado al primer especial que le hice No le hizo mucho daño Entonces aquí no podía yo atacarlo Mientras el escudo está activo Porque hace bloqueo automático Y me hace Creo que sí me hace parry En Aquí Entonces, ¿qué es lo que hice? Entonces, esperé que nuevamente se quitara su escudo Tire mi especial 2 Y bajamos a ese Darkhawk Sin problemas Ahora bien Nos tocaba bajarnos a Nimrod Nimrod en este nodo Recuerden que también por lo general mandó Nebula Pero pues como Fantasma no está bañada en este nodo Perdón, en esta guerra Pues Fantasma es una de las mejores opciones también Aquí Sorpresivamente me terminó haciendo parry Supongo que me tardé un poco Un pequeño Una pequeña fracción de tiempo más de lo normal Y pues me terminó Este, haciendo parry Pero pues bueno Perdí algo de vida Pero pues bajamos al Nimrod sin problema alguno Ahí generó furias constantemente Porque constantemente me está poniendo hemorragias Cada que lo golpeo Entonces Esa es la ventaja de Fantasma Por eso Fantasma lo hace muy rápido Y bueno Para El siguiente nodo Teníamos que bajarnos a Dragon Man En nodo 54 En este nodo Ni siquiera le dejé utilizar especiales Vean Nada más conseguí especial 2 Dejé que me hiciera daño el recoil Sin problema alguno Para que así cortara el espacio Entre el Dragon Man y yo Y listo Fue prácticamente Spitu back to back to back to back Y lo terminamos matando Y ahora sí Nos tocaba la última pelea Chavos Contra Sasquatch De jefe Dejé el nodo enlazado Les dije a mis compañeros Que le dieran Hasta que yo bajara al jefe Porque así me beneficio Del nodo Enlazado ¿Vieron? Me pone desventajas De incineración O veneno Dependiendo de cual esté activa Y vean aquí chavos ¿Vieron? Luego lo pueden poner pause Y estoy seguro Que mi timing Era perfecto Y aún así Me terminó golpeando El Sasquatch Bueno Llamémosle Un pedo mental Que tuvo fantasma Y al final Me terminó golpeando Pero pues bueno Lo bueno que no pasó a mayores Entonces aquí ya nada más Biteé su especial Cada que iba a conseguir Su armadura Dejaba de atacarlo En dado caso Que activara imparable Tuve un poco de suerte En el que no activara El imparable Justo cuando activaba Esa armadura Pero pues yo estaba Al tanto Entonces aquí Antes de que se activara Aquí dije Ojalá no gana El imparable Para mi suerte No ganó imparable Entonces no me terminó Golpeando Y al final Lo terminamos bajando Poquito menos De un minuto Sasquatch No recuerdo bien Si era rango 3 O rango 4 solamente Pero pues lo ganamos ¿Ok? Bueno al final Terminé muriendo una vez De hecho Vean nada más Solamente 4 veces Morimos En la alianza pequeña La verdad que este proyecto Me está encantando Estoy De hecho hasta un poco Más entusiasmado De jugar esta En esta alianza Que es la principal En el sentido de que Como Prácticamente O sea Casi casi De hecho Son 28 miembros Que son puros Latinos Amigos Puros latinos Estamos Recuerden que Este proyecto Ya les había mencionado Que estamos intentando Dejar esta alianza En grado 1 Para que así Luego intercambiemos Alianzas con la alianza Principal Porque Nuestro principal Motivo Nuestro principal Objetivo Era Cambiarnos el nombre De esta manera No No nos dejó Caban Entonces tuvimos que Crear una nueva alianza Y pues ya estamos cerca Nada más Tenemos ahorita Estamos en grado 4 O grado 3 Por ahí Más o menos Y Pero ya falta poco Ya falta poco Para subir Si seguimos jugando De esta manera Yo creo que lo vamos a conseguir De hecho De las 4 muertes Una fue mía Y la otra fue baja Por desconexión Imagínense O sea que Prácticamente Tuvimos 3 errores Y nos dieron Una baja más Porque pues Tuvimos una baja Por desconexión De ahí en más La verdad Fue una muy buena guerra Igual Dimos pocas bajas Porque Igual no nos banearon Tantos luchadores Top A mi parecer Y bueno Es lo que acontece Sobre todo Cuando te enfrentas Alianzas un poco Más pequeñas Y bueno Chavos Esto ha sido todo Por la primera guerra De la temporada 35 En la alianza pequeña Cuéntenme Y déjenme en los comentarios Que tal les pareció Ahora si que Es contenido diferente Porque son peleas Completamente distintas Ok Así que Pues bueno Yo los estaré viendo En un siguiente video Que tengan un excelente Fin de semana Y nos vemos En el siguiente video Bye